Estoy diciendo que es mi amigo ¿En serio la más? ¿Y te querés casar en serio? Si A ver Joey, para mí vos entendiste más las cosas Aparte Estás más calmada porque viniste de borracha ¿Eh? Vos me perdiste casamiento Pero viniste diciendo una despedida soltera ¿Quién me dijo Yo me quiero casar con vos Yo te dije posiblemente Nos podemos casar en un futuro Yo me quiero casar con vos No, no dije eso Me da ley como... Me da ley a las minas A ver Si querés casarte conmigo Felicidades Vos lo entendiste más Por el casamiento, aunque no estoy de acuerdo para nada Me parece que está malísimo Lo que pienso Es que sos muy chiquito para casarte a mí O sea, dejate... No nos vamos a casar a ver si me entendés Esta gelatina representa... Esta gelatina... ¿Me podés escuchar? Representa... Lo que serías vos en un casamiento ¿Entendés? ¿Qué serías vos en un casamiento? Dame la cámara, pelotudo ¿Sabés qué serías vos en un casamiento? Esta gelatina líquida Está caliente y se resbala y se cae y se rompe No se la voy a estirar porque soy buena persona Ella te pidió que yo me quería casar con ella Pero no fue así No se me pedió de soltera por vos Maldito Hice una pedió de soltera No se me 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 pedió de soltera ¿Pero anda a filmarla? ¿Y para qué? ¿Para que la gente sepa, boludo? No, está bien ¿Dónde está? Allá ¿Vos tenés algo que ver? No ¿Vos tenés algo que ver? ¿Fue a la despedida de soltera? No ¿Para mí? ¿Saben quién fue a la despedida de soltera? No Natan, hablá con tu novia Me parece que ese traje Te tendrías que poner un cuerno ¿Está hizo? ¡Guau! Así me caigo un cuerno Hasta acá, respeto No No Ya le expliqué Ya le expliqué Yo soy un amigo No entiendo Pero bueno Vamos a comer si querés Te cuento Tranquila Si me lo pasaste mal la noche Dormiré mal La huele al día Pase lo que pase No 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 Yo esto no Yo sabía Es la persona con la que La de la foto Con la que está saliendo Por eso nos peleamos Por eso no volvimos Y yo no lo quiero admitir Y acá todas las pruebas No 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 Lo sabía Lo sabía Bienvenidos a Atrapando Infieles Lo sabía Vos Candela No podés ser la persona más hipótica y falsa que conocí ¿Qué pasó? ¿Con quién vas a ir a comer? Con mi hermano Lleva lo que me está diciendo cada vez nunca más Dios mío, no se puede tener un minuto de privacidad Mirá, yo creo que esta mal lo estás haciendo Que mierda Estás metiendo la cara Y ahora vas a ir a comer con una persona Pero sabes que no pasa nada Hacelo Hacelo Todo vuelve Eso estoy haciendo la vida Todo vuelve Todo pasa Todo pasa por algo Lo que vaya a comer con esto Va a salir con otra persona Y es el mismo de las fotos Es el mismo de todo Y todo se conecta con todo Lo que vos me escribiste Ya me llegó Era un puerro y todo Pero no sé Creo que no me van a entrar Pero tú Anda, arregláselo a tu novia Y decirle que gracias por hacerme el enano Mejor rumbo a todos Candela Estoy cansada Estoy cansada Esto no va a quedar así No, esto no va a quedar así Como... Algo le pasó a Olivia Mirá Si, 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 si Nooo Pobrecita No, aquí es la que me voy Sí Vos la quemaste Ey, pero sos tonta Atención para todos los amantes del FIFA Y vos te gusta el FIFA Y jugás al FIFA Y querés ganarte una skin Diamantes, las mascotas O cualquier arma de todo estilo Bueno, ya tenés la oportunidad Solo tenés que ir al link Que está en la descripción Que dice Diamantes Gratis Y automáticamente al entrar a la web Ya van a poder abrir el método Dale, que estás esperando 1.000, 2.000, 3.000 diamantes por día ¡Tan explotan! Wi-Fi Team Pero no fue mi culpa, Candela A mí no me podés culpar Por algo que yo no tengo nada que ver No sé ¿Cómo le pasó al perro? Natan, vos tenés algo que ver Natan No, Natan Natan, anojo La otra perra Sos pelotudo Juanpa Dale, amigo No te quedés en el sillón Juanpa siempre tiró en la boca ¿Pero qué te pasó, bebé? Mi amor Mirá Yo la quiero llevar al veterinario ¿Vamos a llevar al veterinario? ¿Vamos a llevar al veterinario? ¿Cómo se llama? No sé ni buen padre No sé si va a eso, eh No, no va a eso Para desinflamar No Pero no está inflamado No entendés que es como una quemadura Es como una quemadura Amigo, acá se falta crema Hace dos años de curso de veterinario Amigo, el único curso que hiciste fue pelotulandia Sí Falta cremas, amigo Acá no te das cuenta A tu cola le falta crema Y a tu boca una mamadera Y los pies te la vamos a dar No, pero toda la vez que se conviencen son bromas En serio, carne Salí, ¿qué es eso? La perra es mía, la perra es mía A ver, la perra es de los dos A ver, ¿quién? Dona y Olivia es de los dos Mirá, vos me la regalaste La quiero llevar al veterinario para que la vea No, vos me la regalaste Por favor, déjame No se pide, salí La quiero llevar al veterinario para que la vea Salí, bueno, la llame la doy junto Solta No, no la doy junto Solta, bueno, entonces déjame Yo no voy a llevarla Solta Bueno, llámalo la doy junto ¿Quién la cuida? ¿Quién la cuida siempre? Yo la cuido Acá debe de las de las orejas Tiene que sacar del tapón del veterinario Hay que sacar del tapón del veterinario A toda de las orejas También Pará, pará Dices que también para que funcione Y haga más efecto más rápido Hay que poner el dueño Hay que poner el dueño Mirá Esto se hace así Claro Qué piloto tú ahora Yo tengo No, me también se hace así Te hace apagir No, 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 no No, no, no Qué duele ¿Y la mena es así? No, 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 no. Amigo, la crema de la perra no. No juegues con la vida de los animales. No, amigo, yo soy pro animalista. No, no le dicen la crema, ¿qué es la crema? No, no le dicen la crema. Mi amor. Está bien, amorcito. Yo te cuido tanto, mi amor. Bueno, vení. Lo llevamos al terminar igual. O sea, esto yo lo vengo notando hace días. Y es que Juanpa le tira onda a Beli. O sea, están acá los dos, mira. Mira, mira, mira. O sea, WTF, ¿qué estás haciendo? Te quiero crecer el corazón gigante. O sea, esta... Estas parejas hace días se están hablando, y hace días ahí se están traiendo onda, pero no quieren decir nada. Vamos a sentar un poco. Quiero perder esta típica que tenemos de amistad. ¿Entendés? Cuando te hablo... Pero la verdad que mirá, me traje una flor, me voy a meter en el horto, pero bueno, no. ¿No querés o no? Amigo, eh... Yo te estoy espiando, te voy a decir la verdad. Te estás espiando de acá, pero dije... Pobre Juanpa, lo estás metiendo en la friendzone, que es como cuando no te dan bola. ¿Voy capaz que podemos ser amigos, pero con derecho o no? No. No. ¿No hay chance, Beli? No hay chance. No hay chance. Juanpa es mi amigo, amigo, amigo. Bueno, listo. Eso se llama... Eh... Si, eh... Como que te rechazaron, Juanpa, pero yo pensé que había algo, y entonces lo estás espiando por eso, pero no, nada. Me alegro de que no haya nadie que lo hayan aclarado a la gente. Igual me gustaría que esta pareja como esté tirando la positiva, porque son como delitos. O sea, Juanpa es una novia, no lo vea ni el pedo. Pero... Es muy prolijo. Es muy prolijo. ¿Y esto es una rata? Amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hola? Hola. No está lloviendo. Pajero, ¿qué te pasa? Natan, ¿qué te pasa? No me quiero casar con yo. De pronto, es ligero. Se puso rey, se puso rey. Ustedes tranquilos, sigan en lo suyo, el amor, o lo que no, eso, no amor, como dicen en la amistad. Sentate acá, sentate acá. Vamos a hablar seriamente. ¿Vos? ¿Te querés casar o no? No, no quiero casar. Entonces... ¿Por qué le ilusionas al pedido? Ella entendió que yo me quería casar. Ahora tenés que buscar una excusa ¿Por qué no casarte? Porque ni seríamos así. Duele. Pero vos... No tenés que esconder. Te esconderte y no vas a solucionar nada. Tenés que ir y enfrentar las cosas de cuentas. Yo solo me quiero casar. Yo tampoco me quería casar y me tuve que casar igual. Cuatro. A ver. ¿Vos por qué te querés casar? Explícame. Yo te voy a dar cinco razones por las cuales no lo tenés que hacer. Y por las cuales sí tenés que seguir de novia. Sin casarte. ¿Por qué casarse? Porque lo amo. ¿Y qué tiene que ver? Que lo amo. ¿No te parece que lo conocés hace poco tiempo? No. Como para casarte. Yo no es que estés celoso. Simplemente digo, no. No me parece correcto. No. Pero... Me gusta. Y estamos bien. Y cuando estamos bien entre una pareja y la otra, ¿no? Mirá la cámara. Y decíle. Natan, te amo. Natan, te amo. No, no, no. Pa' mí no lo amás. Yo lo amo. ¿En serio lo amás? Sí. ¿Y te querés casar en serio? Sí. Bueno, no van a poder. ¿Por qué? Porque voy a poner una ley en wifi que nadie se puede casar de los integrantes. ¿Por qué? Porque es una ley. ¡Ay! No, salí pelotudo. Mirá, mirá lo que encontré en el celular de Candy. Sí, mirá. Todas las fotos, todas las fotos que yo vi. Esa es la foto que yo vi. Esa es la foto. Esa es la foto. ¿Qué? Ya la agarraron los demás y ya la vieron los demás. Mirá. Así sos. Vos no entendés que no es nada. Me querías hinchar delante de mis amigos también. No puedo ni llevar nada. Yo no le dije nada. ¿Me estás sacando...? ¿Qué? Y ahora ellos ya la vieron. Es el mismo video. ¿Puedes dejar de grabar? No, no puedo frenar. Mirá, la verdad. Mirá cómo es tan de abrazado acá en esta foto. ¿Qué es? Es mi amigo. ¿No entendés? ¿Amigo de qué? Es el que tiene el pelito de bigote. Parece, no sé. El único que recién le saben pelitos los huevitos. ¿La cortás? Te dije que es mi amigo. No, no la corto. ¿Que es mi amigo? No, no. Dale, malinterpretas tú. Me haces quedar re mal. Me haces quedar re mal. Porque, a ver, mirá. Mirame la cara. Mirame la cara. Mirame la cara. ¿Te importa esa persona que tenés en la foto? Es mi amigo. ¿Te importa? Es mi amigo. ¿Te importa? ¿Como amigo, sí? ¿Te importa? ¿Como amigo? No, como amigo no. ¿Solo como amigo? Amigos son los huevos. Se chotan. Dejá de hacerme quedar mal apropiado. ¿Te importa todo esto? Me estás haciendo quedar mal apropiado. ¡Chicos! Esto lo voy a grabar para que vean, chicos, que las cosas así no se hacen. Esta es la parte. ¿Por qué no pusiste esto? Eh... ¿Anda es la jefa de la que manda? Amigo, no es ni una jefa, bro. El creador de contenido acá, el que te dice lo que tiene que ponerse. ¿Por qué pones la parte en donde ella justo se hace la bonita y la que está todo bien? Chicos, está manipulando la gente acá. ¿Ella qué? Se me manda. ¿Qué te manda? ¿Al supermercado? Lo único que te puede llegar a mandar a pedir un favor para comprar una Coca-Cola. Pero no subir eso, amigo. No. 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 Que ella te paga el sueldo. Bueno, arregla con ella. No, arregla con ella. Vení, vení. Vení, vení. ¿Por qué lo sustiste? Ahí lo borro, lo borro. Amigo, hay que sacarlo ahorita. ¿Y tú cómo se corta ahí? Chicos, todos en edición. A ver, compórtense. Entiendan que Kande no decide. No pone las órdenes. ¿A vos te dijo algo? ¿Te intentó manipular? Más o menos. ¿Te intentó tocar? No. Bueno, más te va. Si te intenta tocarle, decís que no. Vale. Bueno, ¿ok? Se va a hacer. Voy a hablar con Kande, porque lo que está haciendo ahora está mal. ¿Sabes por qué? Porque yo considero... ¡Yo! ¿Qué? Ese video ya se subió, eh. ¿Ya se subió? Se subió. Se subió recién. Está público. Pero cortalo de YouTube. Hay una... Hay una... No, no, no. Yo no voy a cortarte de Kande. Me parece que no está entendiendo nada de este pibe. ¡CANDELA! Te voy a culpar de Candela. No es culpa de... Ah, bueno. Me parece que alguien acá no está... Me está tomando una pastillita para controlarse. ¿CANDELA? 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 ¿Por qué a los chicos de edición les estás dando órdenes de subir cualquier cosa? ¡CANDELA! ¡CANDELA! ¡Decime dónde estás! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Con qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué le das órdenes a ellos? Chicos, ya somos más de 300 personas en el grupo de WhatsApp. Muchos todavía no han podido entrar, pero yo toda la forma ya lo solucionamos. Como pueden ver acá, dice grupo de WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es entrar a la web y ahí ya van a poder abrir el grupo de WhatsApp y estar conmigo. ¡Vengan, únanse! ¿Cuál es el problema? Los están manipulando. O sea, hay bien que los están manipulando. Sí, te espero. Te espero. Dale, te espero acá. Te espero acá para hablar. Te espero acá afuera. Vení para acá afuera y vamos a terminar. ¡Cande! ¡Vení a hablar! ¡Cande! ¡Vení a hablar! ¡Cande! ¡Chivo! ¡Suey! ¡No, amigo! ¡No lo tiré! ¡Voyes no tirarte a uno! ¡No! ¡Parte! ¡Parte, amigo! ¡Parte! ¡Parte, amigo! ¡No de Copito! ¡Ves lo que pasa! Ah, sí, bueno, es Copito. No me pasa nada. Tiene un poder súper especial. No, yo. Candela, no, en serio. ¡Candela! 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 ¡Cortala! Yo estoy quedando mal ahora. Vos... me prometés que no... me prometés que nunca harías nada con nadie. Prometésme nada y yo no te voy a estar con nada. Ya te dije, Juanma. Algunas veces que nunca te serían fiel, ¿entendés? Te lo dije mil veces. Listo, listo yo. Te amo. Y me voy a confiar. Vos voy a confiar. Vos paso lo que paso. ¿Sí? Porque yo te quiero... Y esa foto... Bueno, pero esa foto la se inventaron. Entonces, para hacer este paso. No, te hiciste una amiga, no te hiciste una que le se inventara. ¡Ah, te vas! ¡Ah, te vas! ¡Ah, te vas! ¿Nos? 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 ¿En serio? Sí. No, no puedo seguir. Llobre. 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 No vengo a cimentar. No vengo a cimentar. Me está diciendo que necesita un consejo. Y yo les voy a dar un consejo. Ok? Como a mí me lo dieron, yo se los voy a dar a ustedes. A ver. Tienen que unirse. Tienen que unirse por el amor que se tienen. No se tienen que pelear. Es más, yo voy a hacer un juego... ¿Sabes qué? Para... ¿Él te dijo que está complicado lo de nosotros? No, él me dijo que él estaba triste. Porque no podía encontrar el amor dentro de ti. ¿Y yo no estoy triste? Seguro. No tenemos relaciones. ¿Eh? No me tocas. Es que no... Tengo que aguantar que agarres y le mandes like a pendejas. ¿Entendés? Ah, no la tocas. No sé qué pretendes. Listo. Que yo sea tu mamá. Yo sé cómo se puede solucionar esto. Tengo la solución. Vamos a hacer... ¿Puedes venir un segundo? No, pueden venir. Escribiros a las chicas para que veas que... Ahora quiero hacer algo para unirlos a eso. No, pero venga, venga, venga. Venga, venga usted también. Pero no están si quieren ir. No entiendes que no están si quieren. Pero espera, pero vengo el segundo. No están si es más tanto. Chicos, ¿sí? Uhhh, nada tan... Por eso te vas... Amigos, no le digan eso. No le digan... ¿eh? ¿Para quién es? Para vos, amigos. Para vos. Estás mostrando la foto y me están diciendo que piensan que estoy con él, pero nada que ver. Dale, si te gusta, si te vi la otra noche con él. Con cualquiera, no, también te quise, nunca lo sé. Candela, entonces las fotos, ¿verdad? No, pero... Todo lo que me prometiste recién era mentira. No, pero chicos, 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 en serio. Ey, chicos, esperen. Ey, Chao, en serio, en serio. Tengo una foto de la hermana de Chao. Miren. ¡No, no, 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 no. Yo confío en vos todos. Y bienvenidos al juego que unirá parejas o las destruirá. Se llama el mancha humano. ¿Qué? No, si lo acabo en mental, no, no sé si está bueno, no, pero es básicamente las chicas que están entrando al agua y uno de los chicos vendados los ojos va a tener que buscar y tantear, tocar, chicas, para encontrarlo en ustedes. Este es un juego de delicadeza y de distreza y de manubrio y de desentocación. Una pregunta, ¿quiénes son los machos? Nathan y Nathan, los dobles de Nathan, el equipo que competirá. No, porque el ganador de ellos dos se llevará una nueva pareja. Esta oportunidad va a tener novia. Acá ahí tenemos una relación con el que se puede romper y acá él puede tener una relación nueva. Así que chicas, al agua, 3, 2, 1. Todo se quiso. Ahora es el momento invitado de que un hombre... Máñamo, cierto. Máñamo. 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 No, no, ven y dame la matura. Se la sacaron. Si vas a sacar, tienes que hacer una herida épica. Un salto, haga una. Máñamo. Máñamo, máñamo. Máñamo! Máñamo, máñamo. Máñamo, oye. ¿Tú no querías? Nathan, te olvidar esta parte de los ojos. ¿Tú? ¿Qué? Nathan. Máñamo, máñamo. se caigo Olivia chica se me caigo yo te voy a vender los ojos y vos tienes que ir tirarte el agua y mientras tanto su equipo le va a decir frío frío tibio hasta que encuentre a las tres chicas se les va a dar únicamente un minuto si señores 3, 2, 1 elano al agua listo chicos tienen que dar indicaciones empezamos a contar un minuto desde ya frío no, no, no se vale frío frío, nada, frío pero mueve esos bracitos frío ¿alvierte? sí, 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 dale, dale dale, 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 bien me encontraste a mí atrás tú, chihuahua a la esquina rápido, ve dale 3 30 segundos Nathan frío, 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 frío frío, tibio tibio, tibio caliente oh Nathan no, le está agarrando las cosas abajo ¿me encontraste? le estás ahogando le estás ahogando se enojó el enalito por ese error grandísimo de Vivi de atacarlo Vivi queda automáticamente descalificándolo un segundo pero se ha borrido así que cambio de opción Nathan por ese error queda descalificado ya me toca cambiar ya salió la nueva colección de las botellas Wi-Fi vienen de todos los colores y vienen una foto autografiada por Yao Cabrera son 10 botellas coleccionales y el que logre tenerlas todas va a ser miembro exclusivo de Wi-Fi Team las pueden encontrar en el link de la descripción dice botellas Wi-Fi así que tú que estás viendo esto haciéndose el reto de coleccionales ¡No! Wi-Fi Team ha llegado un momento hasta la segunda parte de la pileta más llana el nivel ha cambiado porque ese huele la incapacidad de cada uno de que ponga pelas no, no hay que decir más con problemas de sociales bueno, amigo despido dos veces muy fácil das tres pasos para adelante ¿está? y vas a la pileta agarras un listo, vas a la pileta ¡Uy, eterno ya! dale dale vamos Natan 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 si es rimbé en esta pileta es retón Natan si Natan ¡No me ponen tan tú! ¡Durro! Copito estoy tapando todo Copito y cagando todos los videos chicas ayudan a él porque no entendió que era ya entran las chicas allá vamos chicas vamos ayudenle ayúdenle no, todavía no espero que pasó algo ahí espera chicas al agua en tres dos dos uno al agua al agua Copito también los hombres también todos al agua todos al agua bueno todos al agua una mezcla de todo ¿Vivis? ¿por qué no te dan? el hombre tiene que quitar a las chicas ¿no? dale, tres listo listo los hombres acá ahora sí que comience ya inicia el conteo el minuto frío 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 ay 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 atrás atrás encontraste a tu futura novia felicitaciones tocale abajo dale, dale caliente, caliente caliente, caliente caliente le tocó una una amiga desubicado desubicado bueno, una 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 es el empate ¿a qué le damos la partida? ¿cierto o no? no sé pero mejor pensando lo de Kevin lo va a matar caliente caliente, caliente al lado, al lado al lado, al lado ¿lo tienes? tienes 20 segundos Nathan te quedan 20 segundos ¿soy? ¿soy? sí, yo, David ¡sí! ¡sí! ¡qué asco! no perdió 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 por favor mira, no hizo trampa pensé que era yo chicos hay una nueva chica ya voy a mover la cámara y aparecemos allá ¿te parece? ¿se está? no sé me voy a acercar yo tampoco me voy a acercar no sé ¿de quién es? pero ¿quién va a estar así? todas las chicas están allá para hacer los juegos sí no ¿qué es? ¿qué es? ¡ay! ¿qué es tu hermana? ¿ya lo estás diciendo? me puse la cámara para que no me joda no, no estábamos pensando que que nunca nos avisaste y que tienes una buena defensa ahí atrás ¿eh? ¿qué es? ¿qué es? ¿tiene por dónde sentarse? no, no tiene por dónde sentarse ¿qué es? ¡ayúdame, Iro! ¡me está abriendo el brazo! ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿para qué quieres? ¿qué es? me encajaste un piñón en la cara yo solamente si no, yo me voy a meter con tu hermano pero mi hermano no le gusta a los hombres yo le hago que le guste pero no tiene ni siquiera buena delantera nada como para que puedan compararse con tu hermana tiene buena barba y yo Jesús soy el atro ¡sau! espércame hablando de Roma Kevin, amigo mira, te quería decir una cosa no es para que te preocupes ni nada o sea, si es tu amiga si no lo hagas si lo mereces hacer pero Nathan Bianco tocó a Vivi en la fileta y le tocó así las bubis ¿tengo por eso para pegar? no, no violencia no pero tenés que estar la forma de que nosotros te queremos contar para que cuando no veas el video te enojas claro, te enojes escuchame, ayer Copito en una escena a Candel le tocó las piezas y la cola por dentro te aviso para que sepas que fue una escena ¡no! ¿en serio? ¡chau, por favor! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tienes el tobizo? ¿tienes el tobizo? se rompió el tobizo ¡ay, al menos, no grabe se está que tiene sangre tiene sangre espera, ponganle una toalla chicos ponganle una toalla chicos está, chicos agarra un celular agarra un celular se llama al 992 ¿estás bien? ¿estás bien? mirame, tranquila me rivalé mirame, tranquila se va a solucionar ¿qué haces? espera me rivalé de ahí me rivalé boludo vos tienes que llevarla en tu auto amigo, pará pero que venga la ambulancia acá haz el masaje, boludo claro, dame dame, dame el masaje no tiene que hacerse de nada dale, dale tiene que venir la ambulancia es como el fútbol es como el fútbol cuando te cae una patada ¿viste? vos tenés que hacer eso se golpeó contra el borde de la pileta tiene lastimado tiene lastimado a ver, a ver a ver no, no me revuelo boludo, ¿podés traer alguna curita o algo? no, dale, dale dale un beso en la liga como hacíamos cuando era chico no, no, ahora no, no es que no tiene nada estoy hablando ¿qué? estás de médico ahora ¿y esto qué es? no, no es como de médico me están haciendo una broma no, no te están no es una broma si no tiene nada la pierna es por dentro interno ese dolor es interno el dolor igual la tenías que curar me voy a hacer un gusto para que ella me vea tocando la ¿cómo vas a hacer eso, boludo? mirá, mirá igual vos que dices te viniste corriendo viniste corriendo Candela, me estoy preocupando por alguien del equipo ¿cómo no me vas a preocupar? decí lo que quieras mentira, Candela yo lo vi y él estaba enfocando las tetras ¿eh? yo te vi no, te muestra esto, Lidia me tocó una teta a mí me duele acá tú eres una mentirosa no, ella es la víctima ella me duele me pegué no tiene nada Candela no, no, no ya vos sos lo peor candela ¿me hicieron ellos una broma? sí, redito, redito no va a quedar así esto no va a quedar así esto yo les aviso yo ¿dónde está mi novia, hermano? amigo, no me ¿dónde está mi novia? intentándose emocionando estos problemas andá con los de afuera son todos unos traidores andá con los de afuera tenés 10 mujeres afuera Candela Candela por favor bueno, tengo unos regalitos para Candel es su flor preferida traída del Himalaya nada, esta flor tiene un olor especial único de Candel le encanta y este dulce de leche que nada es exportado a Colombia parce me dijo oye, ya vos voy a traer unos productos de Colombia y le dije parce, ¿qué tipo de productos? y bueno algunos no se los puedo contar porque es preferido por el Himalaya pero los otros son el dulce de leche así que nada con esto voy a sorprender a Candel porque yo necesito que estemos bien o sea, capaz que soy un poco celoso ¿entienden? pero ahora que yo está en el cuarto encerrada, yo abajo todos peleados no me gusta entonces esto es el orsequio de reconciliación en nuestra relación y no voy a ser tan celoso lo decí capaz que es un amigo de verdad es un amigo ¿entienden? yo estoy llegando a todo a un punto que no quiero y aparte nada señal real y que ahora tenemos que estar todos juntos todos bien todos felices me da que estemos separados sí, nada así a la distancia hola no, ¿cómo es todo? no, no te quiero dejar sola porque tengo un regalo para vos esto es algo que yo sé que te gusta y es para que reconciliemos nuestro amor en dulce de leche sí, bueno el polvo me fue malísimo pero a lo que me refiero es que yo sé que ese es el dulce de leche que a vos te gusta tu favorito la flor tuya el himalaya la rosa que huele bien y como sé eso quiere decir que soy detallista y quiero ser detallista en nuestro amor en volver a estar juntos en hacer cosas que a los dos nos gusten y que no te molesten cosas que a mí tampoco molesten cosas porque no me gusta que nos estemos peleando todo el tiempo y que nos unamos ¿te parece bien? no sé ay, por favor confía en mí yo confío en vos sí, ahora ya es lo mismo arreglamos porque ahora con esto el reality y todo ya vamos a terminar esto es lo peor no al contrario ¿sabes qué? el reality nos va a unir a los dos mucho más confiarme en vos no unir porque esto va a demostrar que nada ni nadie nos va a separar ni el amor de siete ex juntas ¿te parece bien? ¿sí? no ponemos no quiero mira tenemos que acotar juntos y esto se va a hacer posible de esta manera el baño la famosa escapatoria ahí te vas no, ya vengo vamos a hacerle al baño bueno, vieron que funciona el dulce de leche el dulce de leche el dulce de leche para lograr si en realidad Kande me está engañando o no me está engañando Kande estoy seguro que me está engañando perdón pero estoy silencio Nathan 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 puede ayudarme con el celular seguro Nano Nathan Nathan ¿dónde? ahí no te vi Nano vení vení que tengo que hablar en serio no diga nada ¿qué pasó? ahí subo necesito que mi yo se desbloquee este celular porque se me caiga no, no, no agarre tu celular ¿eh? que no agarre tu celular está arriba no, mirá no tengo yo está arriba pero ya voy ya voy para arriba vine a hablar con Nathan porque viste que esto se quiere casar con yo y todo se quiere casar ya se quiere casar así que nada estoy contento que estemos juntos ¿te ves que va a un té para nosotros? sí quiero ahí subo ¿está bien? ahí subo Nathan ¿qué? chau yo creo que vos con Joey tenés que salir para afuera pelotuco ah, muy bien muy bien uy, uy está bien está bien ¿qué vas a hacer? pará, vení ¿por qué tiene una foto de mi padre? no, no mira mira último chat Ian Ian es el millonario Ian es el millonario mira, mira Ian y lo tiene con una foto con una babita o sea what the fuck mirá ese millonario Ian necesito salir de acá mirá acá hola bebé ¿estás libre ya? no, aún no espera estoy ocupada estoy con los chicos y saben cómo ser una esposa acabo de terminar mi trabajo mi papá me va a dejar su empresa y estoy súper quiero ver necesito salir ya o sea no, mirá no soporto más el ambiente y Candy le puso y yao no me entiende te vas a buscar y él le puso yao, yao nunca va a cambiar aburrido, anticuado dejás a mí confies en mí ah, dice como vienen para acá gracias a una cosa arrepentista pero voy a matar gracias a una cosa arrepentista pero Candy me está engañando con él ¿entiendes? 2 $ a parameters